Una persona con diabetes mellitus podría gastar más de 300 pesos al día en el tratamiento de alguna complicación en la vista y en el sistema nervioso, pero podría multiplicarse al tener un problema en el riñón y en espera de un trasplante. Debido a las complicaciones, la investigadora del Instituto de Terapéutica Experimental Clínica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, Esperanza Martínez Abundis, explica que de cada 100 pesos para la atención de la diabetes, la mitad es costeada por el paciente. A pesar de contar con seguridad social o seguro popular. La mayor cantidad del costo de la diabetes sale de su bolsillo, entonces esto es algo que se debe de tomar muy en cuenta. Quiere decir que las instituciones de salud invierten importantes recursos, pero aún así tiene que salir dinero del bolsillo del paciente. A la lista económica tendría que agregarse la atención especializada. Por ejemplo, acudir con un nutriólogo o podólogo para el tratamiento de las uñas y pies para evitar infecciones o úlceras. En México, se estima que anualmente se practican cerca de 70 mil amputaciones por causa del pie diabético. Para el análisis económico de la diabetes, los especialistas dividen el costo en directo, en tratamientos e indirecto, incapacidades. Detalla Alberto Ocampo Echavarría de la Secretaría de Salud. El costo directo es en relación a medicamentos, el costo directo es en relación a los laboratoriales, o sea, a sus glucosas, a sus hemoglobinas glucosiladas, el perfil de lípidos, los exámenes de laboratorio que requieran, las interconsultas que pueda tener con algún especialista, llámese oftalmólogo, llámese medicina interna y el uso de insulinas en este caso, que suben un poquito más los costos, pero que las tenemos a disposición de la gente. Mientras que los costos indirectos son las incapacidades temporales o permanentes de un paciente y por muerte prematura, refiere Alberto Ocampo. Una temporal pudiera ser a lo mejor una hospitalización, un problema, un circulatorio, digamos así, el cual se va a recuperar, pero que deja una incapacidad temporal, a lo mejor unos 15, 30 días, donde la gente a lo mejor deja de trabajar, deja de hacer sus actividades, pero en base al tratamiento se restablece y vuelve a ser funcional. Y ya las permanentes, pues hablamos a lo mejor de alguna amputación por algún pie diabético, alguna neuropatía diabética que hay que amputar, o pérdida de la visión, que puede ser otro tratamiento ya permanente. De acuerdo a un estudio nacional, señala la investigadora de la UDG, Esperanza Martínez, que el costo global para la atención de la diabetes en tres años fue de 800 millones de dólares en México. Se señala que la Secretaría de Salud gastó más de 40.500 millones de dólares, IMSS e ISTE como global, un poco más de 313 millones de dólares. El sector privado le correspondió una cantidad de 10.296 millones de dólares, pero el gasto del bolsillo del paciente, aproximado o estimado, fue un poco más de 178 millones de dólares, lo que salió del bolsillo del paciente. Mientras que el Instituto Nacional de Salud Pública revela que el costo anual en el 2004 para la Secretaría de Salud fue de 475 millones de pesos. Para el ISTE fue la quinta causa de estancia hospitalaria con un costo de 219 millones de pesos, más 40 millones de pesos en medicamentos y estudios, 200 millones por hemodiálisis y 205 mil días de incapacidad. Mientras que en el IMSS fue de 15 mil pesos por paciente. Se estima que hay 3 millones de derechohabientes diagnosticados con diabetes. De cada 100 pacientes con diabetes, 14 presentan nefropatía, esto es, daño en el riñón, 10 desarrollan neuropatía, daño en el sistema nervioso, 10 más sufren de pie diabético, 1 de cada 3 termina en amputación y 5 padecen ceguera. El paciente con diabetes tiene 3 veces más riesgo de cardiopatía o enfermedad cerebrovascular. Además de presentar trastorno depresivo y cambios de personalidad. En la próxima entrega, médicos del Hospital Civil de Guadalajara advierten que un paciente con diabetes tiene 4 veces mayor riesgo de fallecer. Investigaciones especiales, Isaura López, Villalobos.